Música Hola señores de Youtube, aquí en MegaFox y en este otro video para abajo en MarioTrader Y bueno señores, seguimos con la octava parte, o sea parte 8 De este juego tan divertido y tan troll Y bueno señores, nos metemos al mundo 5, nivel 5 Y continuamos con el traje de Boomerang Si, ya tenía medio rato que no subía Pero era porque no tenía tanto tiempo entonces señores, pero Eso que importa, ya volvimos señores Y aquí debe haber algo Otro de estos, pero ya tengo uno, no puedo agarrar otro No, no puedo Y boom, nos vamos Y tenemos una vida señores, combo breaker Subimos aquí Aprestamos el mango gigante Y ahí está nuestra primera estrella señores Y ah fuck Bueno ya tenemos otro de esos helicóptercillos Y parece que esto es como una nuve troll Por aquí Averemos el checkpoint Esto se pone que a veces que busco al tot Y me da, pero ya hay una Ok Iremos hacia allá Nada de nada Otro helicóptero Fuck, fuck, fuck No llegó Yeah Llegué Oh, a ver Ahí está Agarramos otra estrella señores La segunda La verdad A ver donde sale La Tercera Hay aquí Fuck Oh No No Oh Oh fuck Y en navidad Llegué Y agarramos el traje de zorrito otra vez Hasta que por fin Mi super traje favorito Tengo que caer aquí A ver Cae, cae, cae Y caemos La última estrella no se deja ver Ah, creo que ya la vi Es eso que está allá No sé si lo puedan reconocer A ver No, ya que Vamos a intentar agarrar esa estrellita Creo que falle mucho Fuck Ya no la voy a poder agarrar Bueno, seguimos por aquí Y nos vamos en caliente Vamos a agarrar mínimo la puntita de esto Si se puede Eh, la agarramos Y agarramos otras dos vidas Eso estuvo medio Raro este nivel Casi no me gustan así los niveles Perdón, si hablo medio gargón Gargón Como así como ronco Pero es que creo que me estoy enfermando Y lo cual no es bueno Para mi salud Pero seguimos con el castillo Uh, ya vamos a terminar el mundo 5 Nos van a caer 3 restantes Y nos metemos al mundo Digo, el castillo del mundo 5 Va a estar bien paleteando esto Técnicamente este sí es castillo No barco Estos me dan huevo los barquitos Algo de huevo me dan Y seguimos Aquí no hay nada A ver, aquí sube Sube Jódete, tortuga, esqueleto No, llegará otra vida Aquí corro Aquí se supone que debe haber algo No, ese poder de flor no me gusta Casi Corre, bitch, corre Vámonos por aquí Parece que Ah, fuck Seguimos a la plataforma Voladora Y un dragón Cico No hay nada Aquí arriba hay una estrella Fuck, fuck Ahí está Hablamos la primera estrella Y seguimos, señores Ahí está, está bien raro Oh, ahí estaba la segunda estrella Huele chile eso Hablamos la segunda estrella No, morí Fuck Calle a la lava Lo cual no es bueno Oh, fuck No tengo poderes Bueno, sí tengo uno Pero me da huevo usarlo Ya que no es el traje de zorrito Vamos a ir al express Ah, ya se lo hicimos Bastante rápido Fuck Y eso es todo, señores Y... Ah No A ver, voy a usar el poder Lo agarramos Y agarramos la estrella Aquí estaba la segunda estrella Ah, ¿por qué no hice eso desde la pieza? Corre, corre Ya agarramos otra mavida Oh, fuck Checkpoint Ahí estaba el banderín Creo que voy a andar buscándolo Fuck Corre Pura finta No está por aquí la... La segunda estrella No Parece que no está Fah Matante ahí Ahí está, señores Pero se ve muy riesgoso Pero yo no Oh, no Brinqué y me agaché Qué hueva Oh, Dios Bueno Voy a seguirle con la chamba Corre, corre, corre La voy a intentar agarrar otra vez Listo La agarramos Corremos Ahí está Aquí que hay Puras monedas Seguimos Y ahí está el Bowser Se ve bien intenso HD Corremos Fuck Es por aquí, por aquí Por aquí Y por aquí Lo que tenemos que hacer Llegramos a estas estrellas Corre Shit, nigga Shit, nigga No No Ya casi Ya casi Fuck Bueno, qué huevos Seguimos Hay que hacer esto rápido No tengo ningún poder Lo cual me da un poco de desventaja Se ven que Dejo la moneda Ya quiero terminar esto rapidín Ya lo mate Vamos por aquí Por aquí Sale Bowser Hace su presentación otra vez Grita como negro Y le doy Book Que era Bueno, vamos Fuck, fuck, fuck Corre, 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 corre Corre, 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 corre , y a huevo Pura actividad ninja con nuestro Mario Y jódete, negro, jódete, jódete Se quemó la coliflor y resulta ser que era un mago con una hojilla Desapareció y yo sigo Mini Mario con síndrome de chiquitolina Típico Hagamos tiempo, nos vamos Creo que no voy a alcanzar la punta Alcancé bien abajo, ¿no? Qué vergüenza Ay, cómo me da huevo esto de estar enfermo Y terminamos el mundo 5, señores Por ahí hasta el capítulo 10 terminamos la serie Lo cual sería bueno, ya que me gustaría terminarla ya Y vamos al mundo 6 A ver cómo nos va Tep, te, 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 te Te pico Mario todo greñudo Y la carta troll Y la agarro Yay Ahora qué foto nos envía Polas Anda dando bucaquera la pitch Y se alegra este güey Y se va todo inspirado, ¿no? A salvar a la princesa Suele pasar Y seguimos con el mundo 6, nivel 1, señores Tenemos 60 vidas, es bueno Necesitamos algún podercillo Y, ay, te siento Agarramos la primera estrella Por pura casualidad Nunca me imaginé que iba a estar ahí Bueno Estos pescadores, qué pedo Digo, estos pescadores Estos pescadores, no más Me dieron hojita Yay Puro pescado volador aquí en el mundo de Mario típico Fuck Joder Jódete Jódete Yo Y aquí que hay No hay nada No puedo subir ahí Acá no se ve nada Oh, shit, nigga Se ve un pescado gigante de ahí Aquí hay un túnel Y es de agüita Saben, me gusta cómo se ve Como que el efecto del agua aquí Está como que bien hecho Bien hecho, que diga Corre Llegaremos a una vida Corre Y ahí está nuestra vida, señores Seguimos en busca de estrellas Estrellitas ¿No puedo alcanzar aquí o qué pedo? No Oh, aquí hay algo Oh, qué pedo Me teletransporté a un lugar místico Y voy a agarrar la hoja Me conviene más Eso estuvo cagado Creo que eso sí lo sabía Oh Y nos vamos Bueno, vamos Ah, ahí está la La segunda A ver Si la segunda Espero que sea la segunda No Era la tercera Qué huevo Run Run Eso Y bueno Ya llegamos Oh, fuck Casi muero Llegamos a la punta de la bandera Aquí Estuvo rápido el nivel Eso es Toño Nivel superado Alcancé como 30 monedas Pero bueno Estuvo medio loco ese Nivel con pescador Y ahí voy a decir otra vez No mames con pescador Voladuris Y vamos al nivel De la pirámide Que es el nivel 2 Esperemos que sea algo fácil A ver Por aquí Estos niveles Como que no me están gustando Mucho, ¿saben? Jodete, no Buena gran verdad La primera moneda Pero esta cosa Los mató Y ya lo matamos Seguimos Ay, qué pedo Típicos elevadores Fuck A ver Creo que en este Yay Aquí hay algo Y Dicho y hecho Agaramos Nuestra A ver Esto se me dificulta Ahí está La segunda moneda La segunda moneda Uy Casi me mató Fuck Hay que ver algo Yo lo presiento Oh, no había nada Corre Al elevador Debe haber algo por aquí En esta plataforma Debe haber algo Oh, no hay nada Oh, corre Agarramos las terceras Estrellaciones Y seguimos Fuck Corre, 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 corre Fuck No lo alcance Ni menos la bandera Odio cuando pasa eso Que brinco Y llego hasta el último Terminamos Qué rápido Y seguimos Con los niveles favoritos Para el sarcasmo Míos Que son los de La casa embrujada Me cagan esos niveles Me cagan Pero pues Qué se les puede hacer Puro pichi Fantasma Aquí Oh A ver Sí Ya por aquí Oh, fuck A ver Esto me envía A otro lado Pup 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 A la biblioteca Y aquí ¿Qué hago? Que a ver Oh No puedo hacer nada Todavía Me voy al primer nivel Del pianito A ver Qué pedo Ahí estaba La primera moneda Y lo Terminamos A ver Seguimos con él Segundo El segundo Cuarto Lo cual Está muy raro Esto está muy Tripeado Fuck Agarramos La moneda Creo que era Por aquí A ver Sí Y cruzamos Al Tercer Cuarto Que era El de la biblioteca A ver Si puedo Encontrar algo Yo tengo Las dos estrellas Ah Qué troll Listo Corre Y bueno Aquí ¿Qué se supone Que tengo que hacer Para empezar? Oh Ya Corre por aquí Fuck Fallé Vamos a intentarlo Otra vez Listo Habrá algo Por aquí Sí Encontramos La entrada Ahí sí Podemos Agarrar Nuestra Última Y tercera Moneda Ahí sí Lo encontramos Podete Negra Esperemos Que sí Lo podemos Encontrar No Y morí Qué hueva No siquiera Agarré un checkpoint Creo que no Fuck Qué hueva Jódanse Bonitas monedas Intentaré Otra vez Vamos Subimos aquí Subimos acá Aquí Qué hueva Qué hueva Ahí está Rastreé Pero jódete Estrella No te ocupo Bueno Sí lo ocupo Sí lo ocupo Sí lo ocupo Está Ya lo agarré Vamos Uno por aquí Seguimos No Oye Estos tipos De niveles Son Demasiado Enfadosos Bueno Ya lo crucé Corre 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 Aquí Aquí Solo había Tiempo Y espacio No fuck Como colas Iba a cruzar Un fantasma Tan gigante No entiendo Típicas Lógicas Bueno Qué les digo Siempre llego Hasta abajo Oh Dios Típico Mario Loco Qué lindo Qué lindo Y Desbloqueamos Este nivel Pero bueno No era un nivel Oh Nos da Un poquito La flor Y matar Estos negros Ya los matamos Nos dieron Una estrella Y agarramos Las monedas Y le hicimos Expresamente Bueno Se está guardando Y Bueno Señoras Aquí Les voy a dejar A la octava Parte De lo que Vendría siendo Mario 3 Delante Señores Y nos vemos En el siguiente Episodio Bye Gente Bye 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 Bye